Así es, invitadasa de lujo, todo un talento, unos le dicen la reina de los palenques, otros le dicen la estiriche, o yo le digo la voz de oro, porque la verdad es que lo tienes. Gracias mi Jorge, gracias por tus palabras, encantada de estar aquí contigo. Una voz de oro y un discazo de oro el que traes. Ya lo escuché Edith, completito, y debo de decirte que te aventaste una vez más. Por ejemplo, de entrada la carta de presentación, tu sencillo, aunque sea en otra vida, nos dice de la calidad con la que hiciste este disco. Sí, la verdad, mira, gracias, es un disco producido por George Noriega, un gran, gran productor a nivel internacional, uno de los mejores a nivel Latinoamérica. Entonces, pues son grandes temas de diferentes autores, todos importantes, uno es George Noriega, otro es Mónica Vélez, Calimba y mi hijo, estoy yo también en un tema junto con Bruno Danza y Mónica Vélez. Entonces, está Hitor, el autor de Ese Beso, tiene un tema que se llama Yo lo extraño a morir. Entonces, bueno, pues sí, hay varios autores ahí interesantes. Sonidos, un tanto cuanto, como dices, distintos también, pero siempre manteniendo tu esencia, como ese sonido de la canción de Contigo No, que a mí me suena como una onda como urbano. Y está padrísimo, está para bailar, yo te imagino arriba del escenario con coreografía y todo, ¿así va a ser? Sí, así va a ser, la gira empieza este próximo 15 de noviembre aquí en el Auditorio Nacional, obviamente ya el Contigo Tour de manera oficial, ¿no? Y pues obviamente van a ver, todo va a ser nuevo, toda la escenografía, el stage, la iluminación, las pantallas, los temas, el orden de las canciones. O sea, voy a sorprender al público. Con tu voz tenemos Edith Márquez, por más producción, que qué padre, lo vamos a disfrutar más, pero con tu voz y con tu personalidad, arriba del escenario, con eso tenemos, oye, la de Desvísteme, que hubo le... Esa me la imagino, pero en video, acá tú como sensualona, tipo la onda de Chicago, de la obra de teatro, algo así, por favor, haz video sensual. Sí, pues me gustaría, híjole, es que mira, está difícil, la verdad, son tres sencillos los que debemos de sacar, entonces no sé, este, no está como a votación de Bobo Producciones, de Universal y yo, pero bueno, ojalá, de todas maneras en vivo, pues es una canción muy sensual, ¿no? Muy, muy provocativa y pues ojalá que a la gente también le guste. La que hagas video, insisto, yo podría ser el modelo, me apunto, oiga usted, ¿por qué no? Nada, nada, este, nada, nada perdido. Yo no pierdo el tiempo, Edith. Oye, son diez canciones, las diez podrían ser sencillos, ¿cómo que nada más tres? No, 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 espérate, o sea, de entrada ya tengo mi segundo sencillo, a ver si puede coincidir un poco con el tuyo, completamente blindada, qué temazo. Qué temazo, ¿verdad? Esa canción, mira, se me ocurrió a mí bañándome, este, se me vino una, la frase de completamente blindada a la cabeza y después más y más y más y más y yo ya lo que me urgiera salirme de bañar para grabarlas en mi teléfono, ¿no? Y que no se me fueran a olvidar y cuando le hablo a Mónica Vélez para decirle lo que yo tenía escrito, me dijo, ¿con quién crees que estoy? Y le dije, ¿con quién? Con Bruno Danza. Bruno Danza, imagínate, para mí es uno de los compositores más significativos en mi carrera, en mi vida. Mi error, mi fantasía, el compuso. Entonces digo, bueno, además del primer disco que lo conozco y tenemos una amistad de muchos años, de mucho cariño, ¿no? Entonces fue algo increíble, la verdad sí, sí es, es un gran tema. Tienes que incluir todas, por favor, en tu show, va a durar cuatro horas, pero no me importa, ahí queremos estar. No me importa, vamos a durar cuatro horas. Son muchos éxitos, ese beso, no, 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 no. Pues por mí, este, cuando grita la piel, híjole, es que sí, mira, la verdad he sentido el cariño del público desde el inicio de mi carrera, este, creo que han estado muy, muy, siempre arropándome, siempre recibiendo mis canciones con mucho cariño y al final eso es lo que me hace estar ahorita donde estoy y estar, y además lo estoy disfrutando mucho. Y es que desde el principio de tu carrera, Edith, los que somos tus fanáticos, sabíamos que tú ibas para largo y que ibas a triunfar.